A ver dice, señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, pensionados, comuniados, vidas y familiares de trabajadores parecidos de Ingenio San Cristóbal de Carlos C. Carrillo Heracruz, solicitamos su valencia intervención para que nos sean liquidados en derecho a la vivienda que nos otorga el contrato de la industria sucreda en su artículo 66, derecho ganado y adquirido desde 1968 y que a la fecha hoy no se ha entregado. Le solicitamos la audiencia para resolver esta lucha. La lucha está ahorita aquí afuera de las puertas de palacio.